Bienvenidos a la escucha de la Palabra del Señor en este quinto domingo del tiempo de la Pascua, del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Nos ayuda esta palabra del Señor en este capítulo 15 de San Juan a descubrir que la verdad nuestra como creyentes es sobre todo unidad en Cristo. La vida cristiana unida a Cristo para dar fruto. La vida y los sarmientos, el tronco principal, Jesucristo, nosotros las ramas. Siempre unidos a Cristo para poder avanzar en el camino de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. No podemos arriesgarnos a ser de las ramas que no dan fruto. Lo que no ayuda a dar fruto es el pecado es el pecado, es la división, es el egoísmo. Es siempre el interés personal por lo material sino espiritual. Unamos la fe y la razón para vivir cristianamente, pero sobre todo para vivir muy unidos al Señor. Nos ayuda la oración, nos ayuda la vida sacramental, nos ayuda la caridad. Es decir, cumpliendo los mandamientos estaremos amando al Señor, amando al prójimo como a sí mismos y eso nos ayuda a dar frutos de caridad, de servicio, de entrega, de fidelidad al Señor. Pidámosle en este domingo que nos acompañe siempre y que podamos tener la fuerza necesaria y el ánimo para estar muy unidos, muy en comunión con el Señor. Que la Santísima Virgen María nos anime, nos proteja y nos lleve a Cristo, su Hijo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.